hola qué tal a todos bienvenidos a este vídeo del mariachi vivo a méxico para descargar los vídeos que se les enviaron con anterioridad de su serenata que fue interpretada por nuestra agrupación vivo a méxico recuerda que estamos para servirles y la idea es pues siempre ofrecer un servicio muy integral para que queden muy contentos pues con su evento para nosotros es un placer explicarles cómo descargar los vídeos lo primero es que deben de entender que los vídeos se les puede enviar de dos maneras la primera es a través de unos links que se le envían a través del correo electrónico que ustedes nos dan con anterioridad o la segunda es enviárselos a través del whatsapp entonces la recomendación es que primero que todo verifiquen que sean los vídeos suyos los que se hayan cargado en su correo electrónico o a su whatsapp también en caso tal de que se hayan tomado fotografías pues se les enviarán por este medio entonces después de abrir el link van a encontrar el vídeo de su serenata la van a encontrar en diferentes calidades de imagen y la si la quieren ver simplemente desde youtube deben seleccionar la 1080p esta sería la calidad máxima donde van a encontrar su vídeo sí que es la calidad full hd como se les ofreció pues a ustedes en el momento de la contratación después de esto lo que deben de hacer es darle clic derecho copiar para tener este link copiado en su computadora y se van a ir a google y van a buscar 6 from esta la página desde donde vamos a descargar los vídeos le van a dar clic en esta primera el link que se les va a abrir esta página segundo que está cargando sería la página donde vamos a descargar de manera gratuita los vídeos que se les enviaron con anterioridad como les explicaba a su correo electrónico whatsapp después de que se nos abra esta página simplemente debemos hacer clic derecho encima de esta sección y le vamos a decir pegar cuando le damos pegar vamos a esperar unos segundos y vamos a encontrar en la parte inferior el vídeo de su serenata si es simple lo único que tienen que hacer es programar aquí en qué calidad de vídeo quiere descargar su serenata y darle en descargar cuando le damos en descargar inmediatamente bueno esto es una ventana emergente simplemente la cerramos inmediatamente vamos a ver aquí en la esquina inferior izquierda donde vamos a encontrar que el vídeo ya se encuentra descargando entonces lo único que tienen que esperar es unos minutos según la calidad y la velocidad de su internet va a ser un poco más rápido o un poco más lento hacen el mismo proceso para los diferentes links que se les haya enviado si fue uno dos o tres vídeos que se les envió pues simplemente lo descargan esto se debe que en algunas ocasiones el vídeo se debe detener por ejemplo en algunas ocasiones empezamos a tocar desde afuera del edificio desde afuera de la casa y entonces pues por ende se debe de hacer detener el vídeo conectar nuestra amplificación y ahí empezar de nuevo con la serenata entonces recuerde que esa es la manera propicia y más efectiva de descargar los vídeos que se les haya enviado con anterioridad a su whatsapp o a correo electrónico igualmente si hay fotografías es así las descargan directamente desde ahí la recomendación es descargar los vídeos puesto que nosotros aunque los dejemos ahí perpetuamente no sabemos el día de mañana si va a haber algún cambio alguna modificación con la página de youtube y de pronto pues estos vídeos precisamente se nos pierdan pues a futuro entonces la recomendación si definitivamente es descargarlo y es con todo el gusto cualquier duda que tengan cualquier eventualidad que necesiten o eventos sociales o lo que necesitan con nuestra agrupación aquí tienen el número telefónico y estamos muy atentos es con todo el gusto que tengan feliz día